Desde el plebe se notaba en su mirada Ruletero fascinante en el amor Las mujeres castigaban sus miradas Doblegadas a su cuerpo seductor Fue creciendo y madurando en aventuras Pero nunca se creía en algo mayor Que en el este fuera rey entre los grandes Respetado y poderoso el gran señor Tavo el cabo sus raíces mexicanas Nunca olvida en su pecho aquel amor Que sus padres le han brindado hasta la fama Fue a la cuatro y Michoacán es lo mejor California que es mi tierra consentida No me importa que un día quede por ahí Traigo un cuerno y una 38 super Palgandalla que un día se quiera salir Soy un hombre de negocios delicados Pero en esto se necesita vivir Con dos pollos y tres gallos yo he peleado Bajadores me quieren sustituir Soy del este y el otro a mi que me importa Quiero mi vida así la quiero vivir Las mujeres son lo más lindo en la vida Y el cabito que las quiere hasta el morir Reza por mi madrecita Ya llegó Toña la brava Dijo que al verme con otra Me iba a clavar una dada Yo sé que no son habladas Yo ya conozco a la brava Dicen que en Guadalajara Mató a su novio y gritaba Que eso le pasa al que burla Los amores de la brava Oigan bien lo que le digo El que me la se la paga Doña llegó a Río Grande De rumbo desconocido Traía bastante dinero Y un R15 en su carro Dicen que venía buscando Al que burló su cariño Reza por mi madrecita Y échame la bendición Ya llegó Toña la brava Quiere mandarme al panteón Solo porque hay en su pueblo Yo le jugué una traición Ya con esta me despido Con mi pistola en la mano No le tengo miedo a nadie Pero esta vez ya de plano Toña me trae su muestra Ya me aviso de antemano Yo le jugué una traición